de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios hermanos con Cristo somos herederos también nosotros para esto estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad para que fuéramos una alabanza continua de su gloria nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo en él también ustedes después de escuchar la palabra de la verdad el evangelio de su salvación y después de creer han sido marcados con el Espíritu Santo prometido este Espíritu es la garantía de nuestra herencia mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria dichoso el pueblo que el señor se escogió como heredad aclamar justos al señor que merece la alabanza de los buenos dad gracias al señor con la cítara tocada en su honor el arpa de diez cuerdas dichoso el pueblo que el señor se escogió como heredad que la palabra del señor es sincera y todas sus acciones son leales el ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra dichoso el pueblo que el señor se escogió como heredad dichosa la nación cuyo dios es el señor el pueblo que él se escogió como heredad el señor mira desde el cielo se fija en todos los hombres dichoso el pueblo que el señor se escogió como heredad del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos cuidado con la levadura de los fariseos o sea con su hipocresía nada hay cubierto que no llegue a descubrirse nada hay escondido que no llegue a saberse por eso lo que digan de noche se repetirá a pleno día y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea a ustedes les digo amigos míos no tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden hacer más les voy a decir a quien tienen que temer teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno a este tienen que temer se los digo yo no se venden cinco gobiones por dos cuartos pues ni de uno solo se olvida dios hasta los pelos de su cabeza están contados por por lo tanto no tengan miedo no hay comparación entre ustedes y los gobiones pueden ser todos los dos cuartos en la Gracias.